En un proceso abreviado, el Tribunal Penal de Osa dictó nueve años de prisión a tres hombres de apellido Quiñones, Oliveros y Vallecillo, todos de nacionalidad colombiana por el delito e infracción a la ley de psicotrópicos en la modalidad de tráfico internacional de drogas. Los imputados fueron detenidos por el Servicio Nacional de Guardacostas en Osa el 21 de octubre de 2019, cuando viajaban a una lancha por un costado del Parque Nacional Marino Ballena. Durante la inspección a la embarcación, las autoridades policiales ubicaron unos 1.410 paquetes aproximadamente y al revisar su contenido se detectó un kilo de cocaína en cada uno de ellos.